Los fanos desean los ojos de tinelas Los fanos desean los ojos de tinelas En la bahía de las zanjas y los perros Bajo la bóveda celeste espera La travesía se llena de astros Golpea el automóvil contra el viento Mientras se escucha un cueno de hierro Mientras se escucha un cueno de hierro Los fanos desean los ojos de tinelas Los fanos desean los ojos de tinelas Espera Son cuatro hélices Las estrellas parpadean En la noche fría Esta volada del correo aéreo Dejando atrás la tormenta Los tripulantes conocen la carga Mientras se escucha un cueno de hierro Mientras se escucha un cueno de hierro Los fanos desean los ojos de tinelas Los fanos desean los ojos de tinelas Espera Son cuatro hélices Las estrellas parpadean Las estrellas parpadean En la noche fría Roque, Roque, Corre Se vuelta a Metropolis Roque, Roque, Corre El juego continúa Roque, Roque, Corre Se vuelta a Metropolis El fuego continúa en la llanura oscura, el fuego continúa, un horizonte trufado de luces en la ruta secundaria. La bruma del río pulpa, las vías de ferrocarril, la leche en el brinco, el juego continúa. Ella se bebe la leche con brisa, se pone el vestido y el velo se le dice, coge su paso, sigue lenta y sale, son diez estaciones, diez estaciones, se entusa el pelo brillante con laca, y en la séptima planta enciende la pantalla. Apenas la escuerza y la brisa que se filtra, vuelta a casa, el juego continúa. ¡Gracias!